Necesito un amor y lo ando buscando Voy a ver si la puedo encontrar aquí esta noche Necesito un amor y ahora es cuando Otra vez no me voy a quedar así de fantoche Estoy solo, muy solo Busco una rubia, una morena o una trigueña mujer Que me sepa querer, que me sepa entender Que le guste aprender como es que ama un señor como yo Y necesite amor Estoy solo Estoy muy solo otra vez Busco una gordita, una delgadita Pero una gran mujer Necesito un amor Lo estoy necesitando Puede ser que yo vuelva otra vez Feliz esta noche Estoy solo Estoy muy solo otra vez Busco una rubia, una morena o una trigueña mujer Que me sepa querer Que me sepa entender Que le guste aprender como es que ama un señor como yo Y necesite amor Busco una gordita, una delgadita Busco una gordita, una delgadita Que le guste aprender como es que ama un señor como yo Y necesite amor Y necesite amor Y necesite amor Y necesite un señor como yo Y necesite amor Y necesite amor Y necesite amor Y necesite amor Y necesite amor